Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar The Killer de David Fincher. Así es. Esta película ha generado divisiones, podría decir yo. Hay unos que la aman, otros como que no es gran cosa, otros como que esperaba más de David Fincher, y así sucesiva y sucesivamente. Hasta que me tomé el tiempo de verla y tenía que reseñarla, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir? Voy a decir algo que no sé cómo se le irá a tomar la mayoría de la gente, pero siento que debería abordarlo de esa forma. The Killer es el anti John Wick. Es así. Es el anti muchas películas de sicarios, de ellos. Es el anti muchas películas sobre este Hitman, ¿sí? Estos sicarios. ¿Qué pasa? Es que el fenómeno más reciente que se me ocurre es John Wick, ¿sí? Y aparte, yo hace poco, bueno, este año vimos John Wick 4 y fue un espectáculo sin precedentes que hasta ahorita sigo hablando de esa película. Pero tuve una duda en su momento. ¿Cuál sería la anti John Wick? Lo contrario a lo que vemos en John Wick. Yo no estoy hablando de que sea una película aburrida o algo por el estilo o algo apagado, sino cómo sería un sicario silencioso más contenido, ¿sí? ¿Cuál sería la propuesta al revés de John Wick? Bueno, esta es la respuesta. Esta película es la respuesta. Esto es lo que está haciendo David Fincher. Un anti John Wick. ¿Que esto es malo o es una forma contestataria? No, 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 nada que ver. Es solamente otra propuesta, ¿sí? Del cine, de sicario, de hitman, de esta idea, ¿no? De cómo vemos el mundo del sicariato, del crimen, ¿sí? Del crimen a sueldo. En el que imaginamos, o sea, a ti estilo John Wick, ¿no? Uf, choque de varias personas, aquel relajo, etcétera, aquello rocambolesco. Porque John Wick es muy rocambolesco y me encanta que sea así. Pero aquí no. Aquí no va de eso. Aquí realmente es una película que va en serio. Es una película que creo que es de las más realistas en cuanto al tema del sicariato o del hitman, lo cual se me hace muy bien. Yo creo que es necesario abordarlo con este nivel de madurez. Debo decir que la película, sí, yo soy consciente de los errores de la película. Es larga, hermano, dura dos horas. Dos putas horas dura esto. Y a mí la historia de esta película no es como que dé paradojo horas. Y lo digo en serio, no da paradojo horas esto. También que hay mucha cámara contemplativa. O sea, hay escenas largas del tipo en auto, pensativo, voz en off de fondo, ¿no? El hablando, pensando cosas, diciendo por aquí, por allá. Esto es Dave D. Fincher. Yo sé que él es así. Yo sé que él quiso llevarnos a la vida monótona, repetitiva. Esa es la idea de la película. De hecho, la vida monótona y repetitiva de este sicario cuasi perfecto en lo que está haciendo. Esa es una vida bastante monótona y tediosa. El querer liquidar a una persona porque tienes que conocer hábitos y estar en un solo lugar sin moverte. Entonces, al entender estos parámetros que te está dando la película, tú dices, ah, ya entendí la propuesta, ya entendí lo que está haciendo Fincher. Tengo que explicar estos detalles porque la mayoría de la gente ve esta película como algo profundamente aburrido. Al inicio, cuando miraba la película, creí que sí, pero después vi que no. Ya sé lo que quería hacer Fincher. Ya sé lo que me comentó Fincher. El detalle es que mucha gente en YouTube comenta que esperaba más de David Fincher. Y puedo entenderlo, puedo entenderlo. Pero realmente, siendo honesto, esto ya va más de mi gusto personal. No es como que yo sea gran fan de Fincher o algo así, pero me han agradado muchas de sus películas. Vea C7, que la tengo en altísima estima a la película y tengo que hablar de ella. Pero debo decir que me gustó. The Killer me gustó y no esperaba que me fuera a gustar. De hecho, había tanta crítica negativa hacia esta película y otros que la ponían en buena estima. Y otros que eran fan de David Fincher, que la tenían como, ay, la obra maestra, él no sé qué. Ay, no exageren, tampoco es así. Pero debo decir que me la pasé bien viendo la película. Sí es cierto, tiene un ritmo lento. Muy contemplativa. O sea, es el anti-joke week. Es que tú cuando te dicen The Killer y tú, oh Dios mío, qué trepidante locura rocambolezca, siniesca. Se le va a venir a este. Nada. No va de eso la película. Es más pausada. El tipo planifica. El tipo se repite a sí mismo, no dar ventajas, tomar la delantera, o sea, no tener piedad ni misericordia. O sea, esto no es un tipo que hace un malabar con la pistola y le dispara a alguien o algo por el estilo. No. No, el tipo de verdad pega el tiro en la frente y se acabó. Se acabó, liquidea a la persona. Es directo, es crudo, es frío y así se espera. ¿No has visto los videos de sicariato de tu país? O sea, ¿cómo crees que cuando liquidan a la gente crees que se ponen a hacer malabares con las pistolas de estilo John Wick? No, matan y ya, hermano. Hacen su chamba, su trabajo, ¿sí? Laburan. Debo decir que, sí, me gustó la película, reconozco la propuesta de Fincher. Realmente esto es de lo mejorcito del catálogo de Netflix, porque esto sí se siente diferente en el buen sentido de la palabra de sentirse diferente. La fotografía de esta película es un deleite visual. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Todas las partes en las que se recrea Fincher en esta película. Voy a decir algo. Este año hemos visto mierda, y yo la he reseñado en este canal. He visto mierda, pútrida, infecta, y yo he tenido los cojones gigantescos de decir cuando algo es mierda. Mierda, pútrida, nefacta, putrefacta, bodriosi, hediondo. Esta película no lo es. Esta película no es mala, ni es mierda. Hay gente que la está mandando a parir. Ay, sí, que esta puta mierda de David Fincher esperaba más de ti. Y salen iracundos puteando a David Fincher. No, no lo es. No es de sus mejores películas, pero esto tampoco es mierda, ni es malo, ni nada por el estilo. Naturalmente la gente esperaba más o cosas así. Realmente no esperaba que la película me fuera a gustar. Es que yo creo que es porque yo ya estaba preconcebido en mi mente cómo sería una anti-John Wick. Y aquí está la respuesta que me fue dada. Y si en el público conocen más películas de este estilo, hey, recomiéndanlas. Sería interesante verlo, ¿no? De hecho, esta película para mí es la perfecta adaptación del videojuego Hitman. ¿Conocen el videojuego Hitman? ¿Hitman, el videojuego, es como John Wick? Rocambolesco, que hace malabares con la pistola y se está enfrentando a medio mundo. No, ustedes saben que Hitman no va de eso. Es un tipo sigiloso, monótono. Nos pausamos largos tiempos en el videojuego para cometer el crimen, el asesinato, el sicariato por el cual se nos está pagando. Sí o no, los que han jugado Hitman no me van a mentir. Yo he jugado el 1, 2, 3 y 4. Creo que he jugado los de PlayStation 3, los del 4 y ya no me acuerdo más. Pero los he jugado. Yo sé las pausas, los tiempos, los momentos, el uso del lazo, ¿no? O sea, para asfixiar a la persona, ponérselo en el cuello. El uso de la pistola con silenciador. De hecho, The Killer. De hecho, me asombra que todavía nadie haga esa comparación. The Killer es la perfecta adaptación de Hitman. Diddy Fincher, perfectamente podría adaptar el videojuego Hitman y no estoy exagerando. Debo decir que ahora que hago esas valoraciones, comparación de videojuego, me dicen que esto se basa en un libro o una novela que tiene el mismo nombre. No la he leído, no sabría emitir mis juicios ni el argumento si es igual o no. Igual, yo sé que a mucha gente le incomoda que al final de esta película, no sé si esto es spoiler o no. Pero el cometido por el cual había iniciado todo, como que da un giro y a todo mundo no le gustó. Otro sí, otro sí. A mí me hizo... Ok. Eso fue todo, ok. Mucha gente se quejó porque en una escena también mata al taxista. Pero yo creo que la película ya me dejó claro de que estoy contra un tipo muy frío, escalofriante, denso. O sea, nuestro protagonista es un hombre que está mal de la cabeza. Realmente, hombre, no le da ningún remordimiento a matar. Hay veces que se cuestiona, hay veces que sí. Pero la justa que está librando ahora mismo es tan personal con el tema de su esposa que fue mal. Que casi muere por parte de otros sicarios. No se explica bien cómo es que sobrevivió. Errores de la película, supongo. Y al final, el tipo no muestra piedad. O sea, está lleno de ira y odio. Pero él es consciente de que esta ira y este odio le pueden nublar el juicio. Y él tiene que equilibrarse emocionalmente. Importante ese detalle que acabo de decir. Porque esta es una reseña y señalamientos que he hecho en otras películas. Donde los personajes se ponen muy emocionales. La cagan y hacen estupideces y la embarran. Aquí el personaje la tiene claro. Si me pongo muy emocional la voy a cagar. La tiene claro. Todo comienza porque él falló el contrato por el cual vimos iniciando la película. Falló el contrato. Mató a otra persona por error. Se le cruzó en medio de la bala. Toda la escena, el inicio de la película es perfecto. La escena retrata, recrea un sicario en su día a día. Para cometer su objetivo. Se me hace una de las mejores entradas que tiene David Fincher en toda su historia de filmográfica. De ahí hay gente que siente que la película se desinfla. Que no es lo que yo esperaba aquí. Y allá, si yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Generalmente me la pasé bien. La disfruté. Realmente no esperaba disfrutar esta película. Realmente si me abrió los ojos en cuanto a una propuesta anti John Wick. No es que sea malo. No es que quiera confrontar la franquicia de John Wick. No me vayan a entender de esa forma. Sino que es la otra cara de John Wick. Esta es la verdadera otra cara de John Wick. Y yo realmente recomiendo ver esta película. Para aquellos que buscan ver algo diferente a lo que si ya se vio en John Wick. Si John Wick se te hizo putas exagerado. Ay no, que esto hace aquí, que esto allá. Bueno, mira esta. Esta puede ser más de tu gusto. Mírala. Hay una batalla contra un tipo que le llaman el bruto. Es que esta película se parte en capítulos. Me gustó la batalla. Es de las mejores coreografías que he visto en una batalla en el cine. O sea, ya entré en mi top. Esto que hizo en The Killer es espectacular. Lo que hizo David Fincher aquí. Más con la fotografía. Las luces. La música. Al apartado musical de esta película le doy un 10. Un 9.5. No voy a decir que es una obra maestra. Pero es jodidamente buena. El apartado musical de esta película es inmersiva. Realmente me engulló en este mundo. Es brutal. La película se muestra bastante violenta. Pero no todo el tiempo. Es pausada. Lenta. Obviamente siento que esto sí que no es para todo el mundo. O sea, si a ti te gusta John Wick. Te puede chocar esto. Porque esto tiene un diferente ritmo y todo. Yo ya era fan de videojuegos como Hitman. Y yo ya iba mentalizado. ¿Cuándo llegaría la propuesta que sea el revés de John Wick? O sea, para mí me callan y yo al dedo ver The Killer. Y la terminé disfrutando. Definitivamente la recomiendo para aquellos que sienten que John Wick está exagerado. O que quieren ver la otra cara del mundo de John Wick. La otra cara en el sentido del ritmo. El tiempo. ¿Sí? Y todas esas situaciones. Porque esto es el revés. Es un personaje más monótono. Por la seguidilla de cosas que hace. Pero eso no quita que no sea letal o hijo de puta. Porque tiene lo letal y el hijo de puta de John Wick. O sea, recomendado. Debo decir que no me desagradó el personaje. Pero tampoco puedo decir. Oh, wow. Ya está en mi top 10. Ni nada. No, no, no. Ni tanto así. Pero Fastbender hace un buen papel. De hecho, siento que todos los personajes están bien en su papel. Tampoco como que le esté pidiendo la octava maravilla a David Fincher aquí. Pero está muy bien en su papel. Gente, yo he visto puta mierda este año. Lo digo en serio. ¿Sí? Yo sé que puede haber gente en la caja de comentarios que me diga. Esta película es una mierda aburrida, lenta. Yo no tengo problema con que comuniques que no te gustó. Tranquilo. No pasa nada. Pero créeme que para mí no esto no es mierda ni figura entre lo peor. O sea, está muy bien concebida y estructurada la película. Se nota que es la mano de un profesional lo que está detrás de esto. Porque hermano, me he tragado unas mierdas este año. Me he tragado unos marrones, mojones, aguas negras, pútridas. Que yo quedo, wow, qué deleite visual es esta película. Wow, qué buena banda sonora. Ey, la historia y el cómo se desplaza tiene mucho sentido. Ey, qué buena estuvo esa batalla. Wow, no la había visto de esta manera esta situación. Wow, eso es lo contrario de John Wick. O sea, me aperturó los ojos y me deleitó en otras cosas. No puedo hablar mal de algo que hizo muchas cosas bien. No es para todo mundo, naturalmente. Solo recomendada para cierto público que sea muy curioso frente a este tema. De mi parte, un aprobado. La película estaba aprobada de mi parte. Realmente con las críticas que vi. Con las divisiones que causó con los fans de David Fincher. Yo tenía este escalofrío. Dios mío, será que voy a perder dos horas de mi vida en una puta mierda. No, me agradó lo que vi. Y definitivamente está entre los más decente que vi este año. Definitivamente. Me ha agradado The Killer. The Killer. Me ha agradado. Recomendada, gente. Así que lo dejo hasta aquí. Y pasen buen día. ¿No? Sí, no.